Pueblo querido y que lejos de ti me ausento, quiero decirte que en mi corazón yo te llevaré porque en ti dejo la luz y lo más sagrado, donde conocí mi hogar feliz, mi primer amor en tus calles empinadas dejo mis gerencias, San Cristóbal linda mi ciudad amada yo regresaré para terminar en tu suelo lo que sea mi vida y junto a mi gente querida descansaré en ti para terminar en tu suelo lo que sea mi vida y junto a mi gente querida descansaré en ti Pueblo querido y que lejos de ti me ausento, quiero decirte que en mi corazón yo te llevaré porque en ti dejo la luz y lo más sagrado, donde conocí mi hogar feliz, mi primer amor en tus calles empinadas dejo mis gerencias, San Cristóbal linda mi ciudad amada yo regresaré para terminar en tu suelo lo que sea mi vida y junto a mi gente querida descansaré en ti para terminar en tu suelo lo que sea mi vida y junto a mi gente querida descansaré en ti para terminar en ti